Es un problema Vivir sin Dios en este mundo Es como un barco sin dirección y naufragando Y en turbios mares vagaba yo sin esperanza Mi alma hundía en profunda ansiedad Y no mi Cristo andando sobre el alto mar Y en las mi alma hundía más y más Calmo los vientos, la ola reposó Que el ángel brindante mi alma descansó Es muy precioso Vivir con Dios en esta vida Todo problema se resuelve con su amor Él ha implantado una esperanza Dentro de mi alma Y ha quitado la ansiedad del corazón Vino mi Cristo andando sobre el alto mar Mientras mi alma hundía más y más Calmo los vientos, la ola reposó Y al que el instante mi alma descansó Y no mi Cristo andando sobre el alto mar Mientras mi alma hundía más y más No calmó los vientos, la ola reposó Y al que el instante mi alma descansó Y sin lo que más Mi alma descansó